Los diputados Raúl Pineda y Edison Brosen protagonizaron este miércoles un altercado en las vistas presupuestarias del órgano legislativo. La presidenta ha pedido derecho a réplica. Artículo 173 de este reglamento. La comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional por poco se convierte en un cuadrilátero de boxeo. Todo ocurrió en el proceso de preguntas y respuestas hacia el director de la micro, pequeña y mediana empresa, Oscar Ramos. No quieren que yo hable, no quieren que yo cuestione. Cuando me tocan 30 minutos, antes de los 30 minutos me empiezan a decir ya no tienes tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tratan de ver de qué manera y en específico el señor este que me atacó, el señor Pineda, en específico, trata de hacer todo para que yo no hable. Eso es una pregunta discriminatoria. ¿Cómo es posible que el diputado Brose le pregunte al director de Anpime que para poder recibir un beneficio de capital semilla, uno tiene que estar a grado de secundaria? Debido a los ánimos calleados y frente a la mirada de figuras del órgano ejecutivo, la Asamblea suspendió la transmisión de la discusión en su canal de televisión. Hacen todo esto para que uno se quede calladito y no moleste, pero si tengo que seguir molestando, voy a seguir molestando porque para eso estoy aquí. Yo no le intenté pegarle, él se paró de la mesa primero. Yo me paré a defender en el calor del debate. Minutos después, la comisión de presupuesto reanudó la sesión de las vistas presupuestarias y calmó el debate. Es la segunda vez en una semana que este señor se mete conmigo. La segunda vez. Y así está pagando por el center. Ahora acaba de pasar un carro bajando el vidrio y se me queda mirando gente. Ey, son temas serios, son temas serios. ¿Tiene por su seguridad? Bueno, la verdad es que yo no me confío. Y ya he sido amenazado de muerte aquí también. ¿A qué le tiene miedo? Yo no sé, ¿a qué le puede tener miedo? ¿Amenazas de muerte dice que ha recibido? Sí, debe ser de sus amigos, porque aquí en la asamblea lo que hay es debate público. Pineda alega defender los sectores populares y denunció que Brose sigue la línea del poder económico. Gustavo Brose fue a Botella los cinco años anteriores. Cobraba y no venía a trabajar, entonces eso le molesta que se lo digan. No podemos seguir con los mismos ladronazos de siempre, la misma corrupción de siempre. En medio de las sensitivas discusiones en la comisión de presupuesto, el órgano legislativo limitó el ingreso de los medios de comunicación con hisopados obligatorios y espacios limitados de coberturas. Félix Antonio Chávez, Econimus.